¡Apaguen la luz! En la oscuridad con seguridad se oyen más bonitas, todos te cantamos y felicitamos en este tu día, te acompañaremos todita la noche, ¡viva la alegría! Danos un abrazo feliz, danos un abrazo formal, que la noche sea para ti y para nosotros ideal, casi nadie quiere beber, casi nadie quiere tomar, saca las botellas a ver qué es lo que nos vas a invitar. ¡Que viva a mi comarda del santo! ¡Que viva, que viva! Un abrazo comadrita. A tu corazón y de corazón con los corazones, ¡Felicitación, felicitación, felicitaciones! ¡Que vivas rodeada de todos los tuyos muchos, muchos años! ¡Libre de las penas y de los dolores y los desengaños! ¡Casi nadie quiere beber, casi nadie quiere tomar, saca las botellas a ver qué es lo que nos vas a invitar! ¡Casi nadie quiere beber, casi nadie quiere tomar, saca las botellas a ver qué es lo que nos vas a invitar! ¡Casi nadie quiere beber, casi nadie quiere tomar, saca las botellas a ver qué es lo que nos vas a invitar! ¡Un besito comadrita! ¡Casi nadie quiere beber, casi nadie quiere tomar, saca las botellas a ver qué es lo que nos vas a invitar! ¡Casi nadie quiere beber, casi nadie quiere tomar, saca las botellas a ver qué es lo que nos vas a invitar!